Aplausos 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 Con la Marama y Cholalle y un galán con doce damas, tres marías, tres santonías, tres partes churianas, tres partes churianas. A la vuelta del baile le voy a parar, que me duele la mano de tanto tocar, de tanto tocar, de tanto tocar, a la vuelta del baile le voy a parar. Gracias.